En término o en cambio? En término ¿Y el con la concertina? ¿Qué quieres pasar? y no les puedo olvidar. Ay, ayer me traigo un chico, me traigo un chico, me traigo un chico y me traigo un chico, me traigo un chico y me traigo un chico. Aunque tanto de olvidarme y ayer me traigo mal, Una noche sin ti, agranda mi soledad Me he soltado al mundo de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo Si en mis ojos del dedo te pido adiós que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Si en la porción te quiero Espero que tú Escuches esta canción Si vieras que te encuentres, espero que tú Al escucharla ya te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si vieras, yo como te recuerdo 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 Si en la porción te quiero Espero que tú Las noches, si escuchas esta canción No te quiera que te encuentres, espero en tu Al escucharlo, si te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Chaleo Chaleo, Chaleo Entre copa y copa se acabó mi vida ¿Qué está ahí? En fondo ¿Qué contó? ¿Qué contó? ¿Sobre esta vamos a hacer? Entre copa y copa ¿Cómo vas a comenzar? Ajá, entre copa y copa Quiero yo que a ti te pague Ahí igual está yo ¿Este es en fa? Sí ¿Sí? Ahí es mero fa ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cont bowl? y como haya acabado mi vida llorando aborraño tu perdido amor que nido recuerdos de granos mentiras como que tan larga una traición traigo penas en el alma quemo las manos de licor y cuando ella se me manda y me va a borrar yo el sol y era Dios que a ti te traje como una traición igual para cuando te borraches y me va a borrar yo el sol Música Y el Dios que te pague Todo es una traición igual Para cuando tengo borracha No se pasa por qué llorar Ando borracha, ando tomando Porque el destino canteó mi suerte Y a tu cariño nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Hice en mi vida un rendimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Y luego volví a recordar la calma Yo, yo que siempre te hable si me miras Yo, yo no puedo brindarte entre Dios Yo, yo que tanto te quise en la vida Quise, y yo 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 Yo que siempre te hable sin mentirar Solo puedo gritarme desprecio Y yo, yo que es tan protegible en la vida Y yo, yo, solo puedo gritarme desprecio Y yo, yo, solo puedo gritarme desprecio Más de lo que repetí la época que tú estabas haciendo señas No, ya estaba viendo yo aquí Yo creo que...